Palabras vacías que fueron saliendo de tu corazón Regalos y risas que siempre me dabas por supuesto amor Y todo lo que yo sentí bastaba para ser feliz Juntos ya se acabó Y todo el tiempo que juré llegar contigo a la vejez murió Ya se acabó Ya se acabó Oh no Ya se acabó Ya o T.L. Ahora despierto y en mi cama no te encuentro Te juro que pensé que esto sería eterno Me duele imaginar que ya no pienses más en mí Y me duele porque por ti la vida a ti Y que más da si tus labios ya no me pertenecen Y mi corazón sabe que tú no lo mereces A mis amigos les digo que te he olvidado Sabe Dios mi corazón que mil veces lo he intentado Y tus labios me dicen que yo me quede Me preguntaría si tu corazón quiere Tus besos fingidos sabes que duelen Pero está un masoquista que te pide Vuelve, vuelve, vuelve Recuerdos que siempre invaden mi mente Con tu dulce voz Me dicen que deje Todo este orgullo por tus abrazos Y todo lo que yo perdí El tiempo, amigos, sin sufrir Murió Ya se acabó Y todo el tiempo que esperé Solo por siempre verte Murió Ya se acabó Ya se acabó Ya se acabó Oh Oh, oh, oh